Un domingo por la tarde Al rayo el sol me senté Al rayo el sol me senté Un arbolito me dijo Si querés sombra te haré Un arbolito me dijo Si querés sombra te haré Yo le dije al arbolito Si eran aire o eran mojas Si eran aire o eran mojas ¿Qué sombra podía hacerme Un arbolito sin hojas? ¿Qué sombra podía hacerme Un arbolito sin hojas? Un arbolito sin hojas Yo soy un árbol sin fama Yo soy un árbol sin fama Que en el verano hago sombra El invierno resolana Que en el verano hago sombra El invierno resolana Santiago, Castro y familia Cogollito, Cogollito Cogollito, Cogollito No sé si le habrán gustado Los versos del arbolito No sé si le habrán gustado Los versos del arbolito No sé si le habrá Sonido de paz Sonido de paz